Buenas noches, en este video les quiero comentar que hay que confiar en las personas que uno quiere Por ejemplo, Caro me ayudó en todo el proceso de formateo de mi computador Sin embargo, al darse cuenta que yo soy demasiado inútil para instalar el Office, para instalar el Sony Vegas Y para hacer las cosas normales que necesita un computador, me dijo de una manera muy triste Por favor, instales el TeamViewer para que yo pueda manejar su computador desde el mismo Así que aquí me tienen a punto de instalar el TeamViewer para que Caro acceda a mi computador y me ayude con todo el proceso ¿Verdad? Listo Lo que significa que Caro va a poder ver absolutamente todo lo que está en mi computador Por eso los invito a tener confianza en sus amigos, señores Confíen en sus amigos, son buenas personas No importa que tanta información tengan de ustedes Confíen en ellos Todo saldrá bien